Buenas tardes a todas y a todos, una tarde más de sábado a las 5 de la tarde con la chicharra que está cayendo, que ya escucharéis a la chicharra, con la chicharra que está cayendo estamos tomándonos un té esta tarde, esta tarde nos la vamos a tomar con Diego Rodríguez Toribio y ¿quién será Diego? ¿Quién es Diego? Ostras, buena pregunta, Diego es una persona que está aquí, no, ya hablando en serio bueno, si uno se tiene que definir, tiene una dificultad creo que bastante añadida, porque si te define otro pues fácil, pues te dice, bueno, yo me defino como una persona, bueno, soy choquero, soy de aquí, de la provincia de Huelva intento luchar por los derechos de las personas, no me importa de dónde sean esas personas ni cómo sean esas personas creo que se puede conseguir un mundo más justo, eso hay quien lo llama que es ser idealista o tener por ahí la cabeza yo sí pienso que se puede luchar por las personas y yo creo que la gente me conoce muchas veces cuando me ve por redes sociales porque siempre pongo ese término de a las barricadas, es un término a las barricadas que es luchar por lo que crees y no dejarte atrás, sino irte a las barricadas y pelear porque no nos quiten derecho y por avanzar después de las barricadas montar otra barricada y hacer eso, y ese prácticamente es Diego soy padre, porque para mí es muy importante eso, ser padre, intentar ser un ejemplo un ejemplo dentro de lo que se puede, no es decirle a mi hijo ni a mi hija lo que tienen que hacer pero sí que vean que por lo menos pueden luchar por sus derechos a mí me encanta cuando mi hijo me llama, oye papá mira que me ha pasado esto pero que me lo he peleado y tal, entonces para mí es como un orgullo de padre me encanta mi familia, soy un hombre muy enamorado de su mujer y espero que ella de mí y nos gusta mucho estar juntos hacemos cosas, intentamos hacer el poquito tiempo que disponemos para estar juntos porque siempre está uno liado pues intentamos aprovecharlo y en definitiva ese podría ser yo también, bueno, soy ferroviario soy filólogo hispánico también o sea que hay muchas cosas es que son muchas cosas, soy escritor antes, soy un amante y luego no hablas algo, ¿no? de eso de escritor ahora nos tienes que contar algo, ¿no? pero yo quiero saber cómo llega Diego a conocer CGT cómo llega Diego a participar en CGT bueno, llega a conocer CGT, Diego como todos los ferroviarios habíamos estado afiliados en nuestro tiempo yo había estado afiliado porque firmé un carné de otro sindicato porque todo el mundo lo hacía y entonces pues yo también lo hice, era chavalito yo entré con 16 años en la Renfe cuando era Renfe y todo el mundo lo hacía te venían, tú entrabas e inmediatamente te plantaban un texto una afiliación, una hoja de afiliación y yo estaba afiliado además no estaba afiliado a un sindicato estaba afiliado a dos sindicatos porque uno me gustaba lo que hacía en Huelva y el otro me gustaba lo que hacía a nivel nacional pero claro, uno me dijo oye, que nada más que puedes estar en uno que te tiene que quitar y yo dije, ah, que tú me vas a mandar pues me quito de ti seguí en el otro y el otro firmó una cosa que a mí no me gustó digo, pero esto como es que aquí firmáis locos de a la gana anda, cocen y me quité de los dos sindicatos entonces me quedé desafiliado y ojo, esto va también para los compañeros y compañeras que les da miedo decir a alguien, afíliate a mí me entraron así me entró mi amigo Pedro Barrio un compañero ferroviario me dice un día que iba andando al lado dice, oye Diego tú no estás afiliado a ningún sindicato digo, la verdad es que no porque me pasó esto y he pasado dice, ¿y por qué no te afilias a la CGT, tío? digo, pues mira la verdad es que a mí me gusta la caña que da la CGT pues me voy a afiliar y así me afilié yo a la CGT que no fue el primero que quedarme y hacer las cosas en la CGT por la caña, ¿no? por la caña que da la CGT la CGT tiene muchas cosas aparte de lo que es la caña entonces sí me gusta siempre hablar sobre las señas de identidad ¿no? somos anarcosindicalistas somos libertarias el apoyo mutuo la autogestión de todas las señas de identidad de la CGT ¿cuál destacarías? ¿cuál te gusta más? ¿cuál te gusta menos? háblame de alguna bueno, a mí como seña de identidad de lo que yo creo que es la CGT me gusta mucho una que es la humanidad que parece que no es la que más te va a decir todo el mundo pero me gusta mucho pensar que estamos entre seres humanos que estamos luchando juntos y juntas por un mundo mejor y eso es lo que me llama a mí la atención me llama la atención la transparencia que intentamos en los ámbitos donde yo estoy se procura tener transparencia hay una cosa que me gusta y siempre me ha gustado de aquellos que la han tenido como en todo sitio pues hay quien tiene más o menos pero es una señas de identidad que me gusta me gusta mucho que me den la oportunidad de participar desde el principio hay una frase que para mí lo define todo es yo si no decido no estoy es decir yo para qué voy a estar en un sitio para qué decidan por mí a mí me ha gustado aquí por la libertad que he tenido siempre para decidir de hecho es lo que te decía a mí no me hizo estar en la CGT que este hombre me dijera apúntate a mí me hizo sentirme de la CGT cuando a las semanas así o a las dos semanas me dijeron que yo te vienes a un pleno en Madrid y digo pues yo no tengo ni puñetería de esto que me dice me dejaron participar lo primero me dejaron hablar lo primero cosa que yo nunca había tenido la oportunidad de hablar y me dijeron pues vente y conoce lo que es esto digo bueno voy para allá y cuando yo llego allí y veo que la gente se da abrazo y yo digo ostras esta gente ahora no puede ahora serían codazos pero cuando tú ves que todo el mundo se da abrazo que más o menos están hablando en un tono guay cuando veo eso pues ya me digo esto me está empezando a gustar pero cuando ya vi a mi amigo Pablo allí en Madrid él estaba en Madrid Pablo Marín que lo habéis tenido cuando yo veo que estamos en medio de la reunión que ahí todo el mundo hablaba yo le decía a Pedro porque yo iba con Pedro oye Pedro yo es que esto que se está hablando lo hemos hablado y ostras y esto lo dijimos yo puedo decirlo aquí porque claro uno va allí que no sabe lo que tiene que hablar ni nada yo voy allí y dice hombre claro si tú estás aquí para hablar dice hombre no vaya a decir lo que no tienes que decir tienes que decir lo que hemos debatido no tienes que inventarte vamos puedes aportar pero que no que no sea contrario a lo que hemos debatido como vuelva digo ah vale y lo dije se escuchó y además a todo el mundo le pareció bien digo ostras es la primera vez pero lo que a mí me enamoró fue como a eso de la once o así que veo a mi amigo a mi amigo Pablo que ahora está aquí en Huelva pero entonces estaba en Madrid que llega allí con una bolsa con una litrona con una barra de pan con chacina para meterle y ahí en medio de la reunión estábamos atendiendo tal empieza a hacerse como muy normal aquello se hace un bocata le pasa a la gente un poco de una cervecilla para tomar un poquito de pan tal y cual y yo me quedo así porque tú ibas a una reunión plena en Madrid que tú dices nunca había estado tú serás gente muy yo no sé cómo es esto porque yo llevaba 15 días cuando yo veo eso digo ostras esto es lo mío porque son gente igual que yo entonces eso fue lo que a mí me enamoró y después ve que uno intentan echarse una mano yo veía que se hablaban de lucha de lucha que hoy en día las tengo comprobado aquí en la Federación de Huelva bueno en Andalucía en todos sitios donde se están apoyando a compañeros de otras secciones sin problema ninguno donde la gente intenta aportar en la medida de lo posible la gente intenta aportar donde veo una cosa que a mí me encantó y era ver como mujeres y hombres son son iguales o sea que aquí no hay las mujeres son iguales porque es lo que tiene que ser tú dices ostras pues si es que esto es lo que yo siempre he querido muy agotador porque es otra cosa que también he aprendido aquí aquí en Huelva nosotros decimos que no nos gustan los ritmos caribeños eso es de bueno ya lo haremos no no aquí se trabaja y se trabaja y es pum 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 pero lo mejor es que aquí hace uno pum 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 pero otros hacen pum pum y otros hacen pum no se le fuerza a nadie a trabajar otra cosa que me parece una seña de identidad y que me parece me parece genial y me encanta eso lo que he dicho que aquí decidimos entre todos y todas digo que se trabajan que se hacen cosas y bueno una de las que siempre decimos el sindicalismo cada día está perdiendo más más confianza la gente pero nosotras sin embargo como organización no paramos de de crecer y es que bueno pues hay una serie de conquistas que hemos hecho hay batallas o luchas que ganamos háblame de alguna háblame de alguna lucha que tengamos que haya conseguido algo para qué ha servido esa lucha háblame bueno yo yo es que yo difiero con que las luchas que valen son las que se ganan yo hay veces que se pierden batallas porque todas las batallas no se van a ganar pero que sin embargo sirve para sirven sirven y mucho primero para saber que tú estás valiendo que lo que tú haces vale para que la gente se acerque porque normalmente es muy fácil hablar de que el otro día por ejemplo en una en una empresa de agrícola que cogió y le quitó por la cara a un agente de dinero fueron a tres sindicatos la comisión UGT y el sindicato unitario y en todos sitios le pedían dinero para empezar a hablar más o menos como los abogados pues tienes que pagar y llegaron allí a hablar con nosotros ya había hablado previamente yo les decía digo somos los cuartos a los que vas y la primera pregunta fue ¿cuánto cuánto cuánto cobráis? y yo le dije ¿y quién está hablando de dinero? no vamos a hablar de dinero primero vamos a hablar del problema después hablamos de lo que queramos hablar pero no hace falta hablar de dinero y no hizo falta hablar de dinero porque sencillamente con una simple llamada se solucionó fue una llamada a la empresa esa empresa hizo algo que por eso digo que no todas se tienen que ganar hizo algo miró nuestro Facebook miró quién era la CGT en Huelva yo creo que dijo no me interesa enfrentarme a esta gente y cogió y a los tres días le había pagado a todo el mundo todo lo que le debía que ellos los trabajadores siguen en sus trece no no esto es lo que nos ha quitado pero es que con vosotros hemos descubierto que nos ha quitado mucho más vamos para adelante esas son batallas que se ganan la batalla que hace que la gente quiera seguir adelante pues venga vamos a tirar para adelante y eso aquí en Huelva en concreto porque hay batallas de muchos tipos nosotros desde otros ámbitos el ámbito educativo por ejemplo a través de la CGT hemos cambiado hasta leyes o sea que se han hecho muchas cosas pero en concreto en la CGT por ejemplo a nosotros nos gusta mucho cuando nos enfrentamos aquí en Huelva a empresas grandes por ejemplo nosotros nos hemos metido en una lucha con Mercadona porque esta empresa despide a Mansalva y despide como le da la gana sencillamente porque tiene más de diez años pues ese está en los productos caducados le dicen en lista de productos caducados y aquí dio uno en Valverde dio una nosotros hicimos una campaña se llamaba Mercainferno porque dijimos tú no vas a despedir a más porque llevaba dos personas despedidas y logramos sin ponernos sin necesidad de ponernos en la puerta a no dejar que entrara nadie logramos vaciar por ejemplo dos o tres días en Mercadona eso es súper difícil pero es que había una conciencia en un montón de pueblos de Huelva que empezaron a descubrir lo que era Mercadona al final bueno eso quedó quedó ahí hay un juicio ahí de por medio y tal que ahí sigue con su juicio pero oye que la gente ha sido consciente de que Mercadona es así eso es lo importante dejar conciencia muchas luchas que también es una lucha siempre te vemos también con los migrantes en esta pandemia te hemos visto repartiendo comida con ellos organizando manifestaciones cuéntanos también de esa lucha bueno ahí eso con los migrantes es una lucha que es complicada porque eso nos llegó casi de rebota aquí porque nos vinieron a llamar oye y la CGT donde está por donde la llaméis si no la habéis llamado nosotros como vamos a estar donde ni nos llaman ni por muy justo que sea pero tenemos tantísimos campos abiertos que hay veces que no es posible y a partir de que nos metimos ahí hay que decir que no es una lucha de CGT es una lucha de CGT junto a otras organizaciones en concreto ahora estamos en solución asentamiento y lo que la mirada y fue lo que nos enamoró de esa lucha para empezarla fue que no era una cuestión de bueno vamos a conseguir tres kilos de arroz y cuatro kilos de pan no no ahí la lucha es muy clara queremos acabar con los asentamientos queremos que haya viviendas dignas y en esa bueno hemos estado conseguimos durante ahora al final del confinamiento una manifestación enorme mil y pico personas enorme aquí en Huelva y se consiguió en diez días y con la lucha de muchos colectivos que iban todos a una y somos parte de esos colectivos y eso esa lucha conjunta ese apoyo mutuo de fuera de la organización que hemos dicho vamos a tirar eso lo ve eso es otra lucha y otra victoria lograr unir gente es otra victoria otra victoria por ejemplo y esta que me encantó te la voy a contar fue la que hicimos con el Barceló el Barceló de Huelva es un hotel que es el hotel más grande que tú te puedes imaginar es el Barceló de Huelva tiene dos y hay uno entonces me encanta decirlo porque el Barceló entonces bueno allí había trabajadoras que realmente tenían tenían un problema tenían problemas gordos se acercaron a nosotros hubo trabajadoras que hubo alguna trabajadora que vino a nosotros pensando que éramos otro otro sindicato y venía como un poco a ver si hacéis alguna cosita y nosotros le decíamos no no espérate que no es que lo hagamos nosotros que lo tenéis que hacer vosotras y tenéis que empezar vosotras a hacerla nosotros os apoyamos vamos a estar ahí y cuando venía una de las mayores concentraciones de clientes para ir para el Barceló como era la situación tan grave nadie se mete con el Barceló y menos cuando tiene esa fiesta que tiene de gente de portugueses nadie se mete con ellos y nosotros pues decidimos que era la decidieron las trabajadoras que era un buen momento para ir para allá y decidimos una semana los cinco días de ir para allá por la mañana porque la gente se cree que para hacer las grandes movilizaciones porque tiene que ser un montón de gente nosotros decimos que con dos personas o con una haciéndote un selfie con una pancarta ya tiene una movilización bueno pues fuimos para allá y era todos los días a las diez de la mañana con un altavoz despertando a los portugueses a los pobrecitos no tenían la culpa de nada pero es que claro es que estaban atentando contra los derechos de los trabajadores y se lo decíamos muy claro protestar ir al director del hotel porque la cuestión esto era para que se reuniera el director del hotel y el director del hotel no quería reunirse así que bueno nosotros hicimos eso llamó muchísimo la atención y sobre todo a más de una persona de ese hotel la empoderó de tal manera que vio que todo eso era posible que era posible conseguir conseguir las cosas y esa batalla también nos encantó empoderá empoderá hasta el punto de que hoy la tenemos de secretaria general en Huelva ¿no? sí es la secretaria general de oficios varios de Huelva es una es Araceli es una mujer impresionante es una es de lo que se denomina Kelly es una Kelly además una Kelly que sabe muy bien lo que tiene que hacer y allí demostró o sea demostró dando la cara a todo el mundo con un miedo ay si te pone ahí pues ya fue ahí no le ha pasado nada y ahí está de hecho que le tengan mucho respeto porque porque hay que tenerle respeto porque una mujer que sabe sabe dónde dónde pisa otra lucha por ejemplo la que estamos manteniendo contra Giasa estamos hablando de lucha de ahora por pedir los protocolos de amiantos a despedido ahora el día 22 tenemos animamos que el 22 vengáis para Huelva a todo el mundo a una concentración que hay para apoyar en su juicio a Mario un compañero nuestro que fue despedido por pedir que se cumplieran los protocolos de amiantos eso nos ha enseñado muchísimo porque nos ha enseñado a investigar lo que no os podéis imaginar ahora sabemos de esa empresa sabemos el dinero que deben quiénes son los cargos y por qué están en su sitio o sea tenemos una información que sabemos usar y la estamos usando por supuesto ahí se han descubierto muchas cosas pero volviéndonos a Araceli el empezar a luchar ella y llegar hasta el punto de llegar ahora mismo a ser secretaria general del sindicato de oficios varios de OVDA bueno eso quiere decir que dentro de esta sociedad patriarcal donde cada día nosotras nos cuesta tantísimo trabajo ocupar puestos no importantes en este caso la secretaría siempre las mujeres ocupamos otros determinados los puestos pero sin embargo ahí estamos como secretaria general y bueno y ahí lo estamos viendo me gustaría preguntarte sobre la organización sobre el feminismo somos una organización feminista vamos hacia ser cada día más feminista como la ves que tenemos que mejorar bueno yo no sé si si a lo mejor soy yo el más el más porque uno siempre en estas cosas siempre dice yo soy aprendiz de aprendiz de feminista o sea porque uno viene con su con su historia ¿no? y su historia es que yo pertenezco a una sociedad que históricamente ha sido patriarcal que y entonces tú aprendes unos de a mí yo en mi casa cuando era pequeño pues la que hacía las camas era mi hermana yo no la hacía pero no por nada sino porque en mi casa se actuaba así entonces por eso digo que bueno yo la impresión que tengo uno siempre está aprendiendo cosas ¿no? y a mí me encanta aprender cosas depende de los sitios es como todo dentro de la organización hay muchas organizaciones porque cada cada ente es una organización y en cada ente saben manejar saben manejar sus cosas yo no me no me meto yo no creo que aquí haya demasiada dificultad a la hora de que haya mujeres que puedan que puedan sentirse iguales y que puedan obtener algún tipo de representatividad no creo en la parte que por lo menos que a mí me toca que sería la que me preocuparía que no lo fuera desde luego en Huelva es que no es una cuestión de eres hombre o mujer es que aquí el que viene o la que viene es bienvenida aquí intentamos incluso mucha gente y por qué hablas en femenino pues porque hablamos en femenino porque nos gusta el lenguaje femenino porque creemos que es una manera de romper barrera o sea pero si tú eres filólogo que tiene que ver pero soy luchado más que filólogo tampoco tiene mucho que ver eso hay que entender por qué se hacen las cosas aquí intentamos desde luego buscar personas en función de las capacidades y muchas veces se prima el que puede a lo mejor salir una mujer en la foto más que un hombre o cosas así pero es que nosotros aquí realmente no tenemos no tenemos ese no miramos eso como un problema porque intentamos sumar a cuantas más personas lo que sí vemos y eso tiene mucho que ver también con la conciliación que es difícil muchas veces encontrar mujeres dispuestas a llevar a determinado ritmo pero por pura conciliación muchas veces intentamos ahora con los medios técnicos intentamos hacerlo intentamos comprender cada uno ya he dicho aquí cada uno va a su ritmo lo que intentamos no adaptarnos al ritmo por ejemplo si vamos a un ritmo rápido pues todo el mundo no va a ir rápido unos irán más rápido dos que otros pero tampoco si uno va o uno o una va más lento o uno o una va más rápido pues no intentamos que todo el mundo vaya más despacio porque uno va a una va más despacio sino que aquí cada uno va a su ritmo llegar a ese día que las cargas serán compartidas y al ser las cargas compartidas pues podamos asumir también ese trabajo yo ya te digo soy crítico porque si en el momento que ha habido algún más rollo en la organización y lo ha habido por temas por temas de feministas creo que tenemos que aprender a convivir y creo que es un aprendizaje que tendremos que seguir decir que todo está bien sería mentirnos a nosotras mismas porque no todo está bien porque en el momento que tenemos que aprender cosas es que hay cosas que hay que cambiar por lo tanto se puede mejorar por supuesto que se puede mejorar y muchísimo llegar a esa igualdad que yo creo que es la que hay que tener yo me siento dentro de lo que me toca y que soy compañera tuya del SP de Andalucía a mí me gusta mucho cuando escucho hablar el lenguaje inclusivo y hablar ahí sobre personas es no decir nosotros hacemos sino nosotras las personas de CGT hacemos nosotras decimos nosotras y me gusta incluso ahí me emociona ver como mis compañeras las personas que estáis ahí formando equipo pues intentáis siempre siempre se nos cuela a mí se me cuela en nosotros muchas veces porque es lo que tú dices venimos con la mochila que tenemos y la educación patriarcal que tenemos pero empezar a utilizar el lenguaje para que sea inclusivo para todo el mundo y referirnos a las personas bueno pues es un pequeñillo paso pero ya va sonando algo más como anécdota por si sirve eso de lenguaje a mí la primera vez que yo claro yo es que nunca había tenido ese problema te digo yo para mí mi compañera yo qué sé es que lo veo en igualdad pero yo la primera vez que escuché a alguien hablar en femenino en este lenguaje inclusivo fue a SAI al secretario de acción social de la CGT de Andalucía en una reunión que tuvimos por la renta básica ¿no? de las iguales los llevamos para allá a Huelva y él hablaba en femenino y yo al principio me quedaba y digo ¿por qué habla en femenino? digo es una cosa curiosa entonces yo se lo pregunté porque yo no me corto para esta cosa y tú ¿por qué? y me lo explicó digo ah pues mira pues tiene su razón de ser yo después fui a algún sitio lo usé y me vieron con una cara así como diciendo pero tú qué dices ¿cómo que no? digo ya está entonces ya sé que tengo que hablar así y entonces por eso incluso cuando voy a alguna entrevista en televisión y eso lo suelo usar pero ya no porque me cueste esfuerzo sino porque es que es la manera habitual en que suelo hablar muchas veces y es la manera de incluirnos a todas bueno pues dentro de la organización yo supongo que habrás conocido a gente que te haya dejado huella tanto para bueno como para malo porque aquí tú ya sabes que hay más debate que nada y bueno háblame de alguien que te haya dejado huella o que quieras comentarnos sobre esa persona a mí como huella me han dejado huella mucha gente porque las que he conocido en poco tiempo y las que he conocido en mucho tiempo yo no soy mucho de hace que me firme en autógrafo o sea que soy una persona que no soy de los que ay y firma un autógrafo no juego así a mí sí hay personas a mí una persona que porque he trabajado con ella y tal que me ha gustado mucho trabajar con ella ha sido por ejemplo Miguel Montenegro yo creo que en Andalucía es una persona que impacta porque se le ve la capacidad de trabajo que tiene y además se le ve cómo se preocupa de la gente y yo lo veo dentro de y os voy a os voy a decir porque por ejemplo a mí me impacta mucho la capacidad y y y las ganas de trabajar que tiene la gente que está en Andalucía en el secretario permanente me gusta mucho tú misma una persona que empieza que empieza que empezaste con poco con poco bagaje aquí sino que te tiraste al ruedo a mí eso es impresionante y más el resultado a mí es impresionante estas cosas aquí en Huelva por ejemplo yo veo personas como Francis como Pablo como Luis Salmerón en su casa es que ahora tengo que decirlo esto porque la verdad es que yo puedo decir que me he rodeado con muchísima gente aquí que me han dejado huella y de hecho la ventaja es que yo creo que eso es lo que me hace seguir luchando es que a mí me sigue dejando huella mucha gente que no es ya hablar en pasado entonces yo como sigo pensando en futuro pues hay mucha gente que me da que me dejan huella el mismo Mario este chaval esas ganas que ha pasado para mí es todo un ejemplo de personal luchadora pero igual que lo es Eduardo el de transportes de Casal de Sevilla como está ahí el tío venga y dale que te pego y dale que te pego hay gente Gallardo Luis Gallardo eso es un pedazo de pan me encanta pero te pones con Tomás es de Granada y te vas y ya a nivel estatal dentro del mundo ferroviario hay muchísima gente yo me acordaré los buenos ratos que he pasado con mi amigo Miñarro un valle soletano de Pro con el que tenemos esa cosa de Huelva Valladolid en plan de broma que una persona con la que he dormido muchas veces en viajes que hemos hecho fuera de aquí en mi etapa que tuve de coordinador de infraestructura que me recorrí toda España visitando creo que me faltó un par de provincias las visitamos y eso era bueno aprender y pasártelo o sea hay muchísima gente ojera Paula Jacinto yo que sé es que hay tantísimas es que mi amigo Vicente de Zaragoza yo que sé es que o mi amigo Carly es que hay un montón mira a ver si va a escribir a otro libro porque yo quiero que me hables de eso háblame de tu libro que yo sé que ha escrito un libro el título digno el título bueno Pepito Elcara biografía no autorizada que ya eso marca un poco nada más llamarse Pepito Elcara pues marca el tono en que va ahí y que sea una biografía no autorizada ¿dónde se te ocurre escribir un libro? pues no es que se me ocurra escribir un libro es que yo escribo desde los 10-12 años estoy escribiendo yo tengo una caja así con texto de cuando yo tenía de cuando yo tenía 12 años 13 años y la sigo teniendo yo he escrito toda la vida he escrito toda la vida lo que pasa es que desde muy pequeño yo ya me puse a trabajar haciendo cosas muchas cosas que he hecho en mi vida en temas sociales no tan sociales yo me acuerdo cuando empezamos a montar aquí el Club Ecologista primero que se montó en Huelva hicimos una manifestación teníamos 16 años y no teníamos a nadie y siempre ha estado haciendo pero a mí la literatura siempre me ha acompañado tanto en la lectura que ahora tengo poco tiempo para leer pero incluso así leo como en la escritura a mí lo que más me gusta de este mundo bueno una de las cosas que más me gusta en este mundo es escribir plantarte delante de un papel y ser capaz de darle vida a algo eso me encanta entonces yo tenía tengo varias colecciones de relatos escritos tengo varias obras de teatro también porque cuando me metí en el mundo teatral porque también he sido actor y director de teatro cuando me metí en ese mundillo pues me encantaba el teatro entonces pues escribí teatro lo que pasa es que nunca he publicado porque tampoco me llamaba la atención escribía para mí y se lo daba a algún colega pero en esto que cuando estando en la fundación en la que estoy de niño que montamos una una editorial yo quería hacer un experimento digo y si publicamos a gente y tal digo bueno pues vamos a probar cómo nos saldría venga pues yo voy a publicar tenía dos o tres novelas escritas digo vamos a publicar esta novela que es comedia y en este mundo pues interesa la comedia y retoqué la novela la corregí un poco y esa novela bueno es la que he publicado que ahora estoy escribiendo un ensayo por ejemplo que lo publicaremos también y para mí es un orgullo cuando se la ha leído más gente y ha dicho hosta que divertida me he reído mucho pues la verdad es que me encanta yo una de las cosas que aprendí del mundo de la escritura y si eres escritor te lo recomiendo y es que cuando tú escribes se lo das a un lector y ese lector coge y ahora tú dices ¿qué te ha parecido? y si no es demasiado buena te empiezas a decir hombre mira porque aquí pues no me ha gustado y ahora uno tiene la tentación se va los ojos se te van creyendo te vas enervando y dices no no pero es que eso yo lo escribí y a mí hubo una persona que me encantó que me paró y dice espérate un momento vamos a ver si tú me das algo para que yo te lo corrija no me corrija mi corrección tú le echas cuenta no pero no me critiques mi crítica porque si no nunca vas a aprender y digo ostras es una de las enseñanzas más grandes que yo he tenido en mi vida esa frase no critiques al que te critica por su crítica sino que acéptala o no la acépte tenla en cuenta o no la tengas en cuenta pero es su opinión sobre tu trabajo y eso todo aporta todo enriquece muy bien bueno Diego y bueno para ir resumiendo hacia donde caminamos como organización yo creo que es un momento ahora clave como organización un momento en que tenemos que estar muy organizados y organizadas para tirar para tirar adelante ahora mismo todo puede ser crecimiento pero crecimiento no para tener un sindicato de gestión eso sería lo peor que podríamos tener un sindicato de la gente pues hazme este papelito eso sería horrible yo pienso que como está la cosa ahora mismo con la decepción que hay por parte de tantísimas organizaciones que han demostrado que no sirven por ser ejecutivistas por ser por ser sencillamente por ejemplo sindicatos de gestión que es lo que estoy criticando donde la gente quiere participar y quiere hacer cosas entonces creo que eso es o sea tú le pregunto ahora mismo a cualquier persona que es para ti un sindicato y te define lo que es el CGT y te dice toda la seña de identidad de la CGT entonces eso hay que aprovecharlo a nosotros lo único y soy crítico en eso lo único que nos puede parar somos nosotras mismas que cojamos y decidamos entre todas que esto no va a crecer y que nos vamos a ensartar en la lucha de una la lucha de otra por tontería con la cantidad de cosas que tenemos para hacer por delante estando todo el mundo unido creo que es lo único que nos refrena entonces por delante nos queda muchísimo porque hay muchísimas conquistas por hacer y que somos capaces si estamos creciendo todos los días yo veo afiliados nuevos todos los días y afiliados nuevas todos los días es que eso no se ve importante que no es que tenemos más influencia no es que eres con mucha afiliación sino que esa afiliación bueno pues como tú empieza a participar desde el minuto cero si es verdad que aquí una vez que te entras en esta casa no es para que te hagan nadie las cosas sino para que tú aprendas a hacerlas y empiezas a hacerlas por ti por todos tus compañeros como el escondite por mí por todos mis compañeros eso me recuerda una cosa eso lo dice mucho bueno por lo menos aquí en Huelva lo dice mucho pero verá se nota que estoy muy orgulloso del equipo que formamos aquí en Huelva sí sí me lo dice me lo cuenta eso lo saben ellas y ellos que sí que así bueno pues aquí hay una cosa muy simple que creo que se traduce en muchos sitios y esto es muy generalizado que hay alguien que dice oye pues Camilo habría que habría que habría que no sé qué y te lo dice para que lo hagas tú aquí si uno dice habría que pues venga pues hazlo y todo el mundo sabe que cuando dice algo es para hacer algo aquí no vale echarle la idea no lluvia de ideas no aquí son lluvia de hecho y eso y eso lo sabe la gente lo que pasa es que aún sabiéndolo la gente sigue plantando gente que es lo que pasa que cuando uno plantea algo y dice hacerlo lo inicia pero a lo mejor no es el que lo termina o la que lo termina porque hombre no siempre es lo más lo más que tenga esa capacidad pero sabe que siempre va a haber gente por detrás y seamos dos seamos tres seamos cien siempre va a haber gente por detrás para echar y por eso yo creo que que nos queda mucho por hacer y nos quedan muchas 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 cosas que descubrir y muchas luchas que saber cómo combatirlas cómo cómo echarla adelante y sí y digo lucha habrá alguien de ahí que diga uy este hombre porque habla tanto de lucha porque hay que luchar porque los derechos yo todavía no conozco a nadie que diga oye que tienes ahí tienes un derecho que te lo regalo no yo veo quién me lo quiere quitar y yo tengo que pelar no me lo quiten y eso son luchas y son luchas que merecen la pena y luchar no es malo lo que es malo es rendirse eso es fatal porque ahí lo has perdido todo lo que no se lucha fijo que se pierde ya la tienes perdida Diego nada más que una cosa a la barricada y a la barricada a la barricada que es lo que lo que hay que hacer y espero mira hay una persona y no me puedo olvidar mi amigo Antonio Páez de aquí de Huelva una persona que desgraciadamente falleció y a este hombre lo recuerdo yo mucho una persona que no estaba ni afiliada lo que pasa es que yo cuando lo enterraron lo enterraron con una bandera de la CGT con otra bandera de otro sindicato pero con una de la CGT yo le decía aquí yo te tienes que afiliar y ese hombre yo aprendí muchísimo de ese hombre ese hombre ya estando jubilado y todo tú lo veías ese hombre era a la barricada constante yo sí también pertenezco a la plataforma afectada por la hipotesis entonces estábamos delante un banco y aparecía este hombre que no era ni de la paz y él venía y te cogió un micrófono un megáfono decía te iba echando una mano lo que fuera y no pedía y no quería ni protagonismo ni nada eso es un ejemplo y es un ejemplo de ir a la barricada es decir si tú ves a alguien que tengo que estar ahí que hay que estar hay que estar y este hombre murió lamentablemente lamentablemente hasta en eso murió un 1 de mayo dijimos algunos los discursos a mí me tocó bueno hablar un poquito a mí no me gusta hablar con lectura yo leo un manifiesto pero para mí yo prefiero hablar hablamos en ese manifiesto y dos días antes habían muerto unos trabajadores en unas pateras que venían aquí a España y murieron y se nos había pasado porque claro con esto de se nos había pasado no estaba escrito no estaba escrito y se nos había pasado así que cogió este hombre salió sin impostarle nada sale allí coge micrófono un momento antes y no quiero darle que le demos un rendido homenaje a estas personas porque no sé cuánto bueno la gente ostras verdad y tú te das cuenta y dices ostras verdad es que eso es lo que este tío es que es fantástico y coge y cuando dice esto después se dio la vuelta y le dio un infarto o sea cayó allí mismo un hombre que hasta el último momento se estuvo acordando del más desfavorecido para mí es un ejemplo que hay que seguir y un tío con el que y hace ya varios años que lo tengo en la cabeza todos los días porque yo estuve allí con él agachado mientras mientras se estaba muriendo estuve intentando a ver si no, no podía hacer nada era imposible pero para mí eso es un ejemplo ejemplo de gente que no importa la edad no importa de dónde venga no importa en el mundo en el que tú te encuentras que seas capaz de luchar por algo justo eso hay que seguirlo y eso son las barricadas eso se construye las barricadas de esta organización y de donde sea de la paz de los pensionistas donde sea si esto es una lucha global e intentar luchar por mejorar el capitalismo es mucho un go sí que construimos en cambio nos quejamos el capitalismo que construimos pues esas son las barricadas construir cosas construir cosas que nos hagan ser más seres humanos y esa es la lucha y eso es a las barricadas por eso cuando yo digo a las barricadas me refiero a eso así que pues sí amiga a las barricadas a las barricadas en las barricadas nos vemos bueno Diego ha sido un placer compartir esta tarde contigo esta tarde de verano que hace una calor para morirse yo estoy aquí sin aire no sé si escucha la chicharra pero aquí se escucha la chicharra bueno muchísimas gracias a todas las personas que cada sábado os tomáis un té entretenido con nosotras hoy ha sido con el compañero Diego y agradecerte mil veces tu labor tu dedicación como nos da energía siempre nos estás animando y sobre todo apoyando y nada más nos vemos en las barricadas nos vemos en todas las barricadas y luego que no se me olvide mis amigos de la Fundación Avanza que ese presidente es otro que es maravilloso mi amigo Alberto y mi amiga Belén y bueno y todos los compañeros tenía que decirlo ya que hago eso Diego como siga así escribimos un libro con toda la gente que está bien pues nada nos vemos venga y muchas gracias gracias por el buen programa que hace nada gracias a vosotras salud compañero salud 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 ¡Gracias!